Hola, te habla Doralice de MayoristasDeOpticas.com aquí del showroom de Mayoristas de Ópticas en Miami, Florida. Hoy vengo a decirte que ya estamos en el mes de junio, ¿verdad? Estamos a mediado del año del 2016, para que se den cuenta que tan rápido está pasando el año. Yo amanecí esta mañana y ya siento que sin comunicarme con ustedes parece que algo me falta. Entonces, por eso hoy vengo a traerte la noticia que todos están esperando de Mayoristas de Ópticas. Yo sé que tienes en mente, pero tal vez te has olvidado, pero no importa. Por eso estoy aquí para recordarte que a partir del 6 de junio al 20 de junio ya estarán listas la promoción del 15% de MayoristasDeOpticas.net. O sea que todo lo que usted vea en la tienda virtual, del principio hasta el fin, las marcas más famosas del mundo, usted podrá adquirir con el 15% de descuento. Esta promoción tiene un significado. Nosotros creemos aquí en Mayoristas de Ópticas que a mediados del año es donde tenemos que parar, tomar fuerza y continuar para terminar con éxito el 2016. Acuérdense que hemos hecho un plan para el año completo, pero nosotros creemos que cada mediado del año hay que parar, tomar fuerza y continuar. Ustedes igualmente pueden hacer eso con sus clientes y es un principio que se usa mucho acá en las empresas en los Estados Unidos. Entonces yo les invito que tomen fuerza con el 15% de descuento que pueden adquirir en toda la tienda virtual de MayoristasDeOpticas.net o pueden venir a visitarnos aquí en el showroom en Miami. Pueden aprovechar el verano aquí en Miami. Yo sé que ustedes tal vez estén en otros países en invierno, pero aquí en Miami tenemos calor, tenemos playa, tenemos compras. Entonces será una buena oportunidad de tomar un vuelo y venir a Miami con destino al showroom de Mayoristas de Ópticas. Y aquí entonces usted pueda obtener su 15% y al mismo tiempo recorrer por la ciudad, por la Florida, que es súper bueno en el verano. Y no solo eso. Ah, sí, no solo eso. Tengo algo que si vienen con ese propósito acá en el showroom, con su familia a visitar Miami, aprovechando los tickets económicos, tengo algo que les voy a, que les tengo preparado ya. Eso es como un crucerito. Nosotros aquí, no se olviden que si vienen acá en el showroom, de pedirnos el voucher para que puedan irse con su familia a un crucerito por la bahía de Miami, por la bahía del Bayside. Allí pueden tomar piña colada, pueden tomar el crucerito, tal vez de tres horas. Nosotros le damos el voucher y ustedes se van en el crucero, si quieren. No se olviden. Eso yo tengo preparado acá para las personas que vienen a hacer vacaciones y compras de Mayoristas de Ópticas al mismo tiempo. Es un regalito nada más que nosotros le tenemos. Si yo no estoy en el showroom, acuérdense de pedirle a Paola, a Aldana, a su voucher para recorrer por la bahía de Miami. Esos vouchers, si van a comprar, les va a costar $25 dólares por persona, pero acá nosotros les damos un voucher para cinco personas y usted puede sacar ventaja de eso nada más. Una forma de agradecimiento por visitarnos acá en el showroom. Entonces, eso es todo mi aporte de hoy. Yo les quiero decir que tomen ventaja del 15% en toda la tienda virtual a partir del 6 de junio al 20 de junio. Si usted quiere, nos pueden llamar. Si usted nunca compró de nosotros, también puede llamarnos para que nosotros le agarremos de la mano mostrándoles cómo hacer la compra y cómo ser parte miembro del grupo de mayoristasdeópticas.com Entonces, llámenos ahora mismo. Pueden llamarnos por Skype, pueden llamarnos por WhatsApp, como quieras. También quiero darle un tip hoy, un tip de marketing. Poquitito, chiquitito, pero sí muy valioso. Es el que más tiene valor y el que está llegando más rápido a las personas y se está usando mucho en la empresa. Yo siempre uso porque es una forma en que yo me comunico con ustedes. Es lo que están viendo ahora el video. El video es algo muy poderoso para comunicarse con otra persona. Ustedes pueden tener una lista de clientes en su WhatsApp y hacer un video. Y cómo se hace ese video es simple, es sencillo. Si usted tiene un teléfono, un smartphone, un teléfono igual a esto, entonces lo único que ponen en video, graban, hablan, genuinamente lo que quieren comunicarle al cliente. Por ejemplo, puede ser, queridos clientes, quiero decirle que nos han llegado nuevas gafas. O de sol, de la marca tal, tal, tal. O queridos clientes, llamo para decirle feliz cumpleaños. Lo que sea. Pero el video tiene mucho poder porque es una forma que las personas se comunican hoy día. Y para marketing se está utilizando muchísimo. Y yo creo que usted puede aprovechar y hacer eso. Usted puede hacer lo mismo que yo estoy haciendo con usted. Pueden hacer con sus clientes y van a ver que va a haber esa conexión entre ustedes. Aunque usted no lo conozca bien, van a ver que sus clientes le van a decir, ya te conozco. ¿Entienden? Entonces es una comunicación mutua. Eso es todo mi aporte de hoy. Y otra vez les digo, aprovechen, saquen ventaja del 15% de descuento en mayoristasdeopticas.net para que podamos llegar con éxito en el 2016. Gracias y nos vemos en el próximo video.